Domingo, el bautismo del Señor. Del Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús llegó a Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Jesús respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que se cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El bautismo de Jesús es más que un gran ejemplo de humildad y de sumisión a un rito religioso. El bautismo de Jesús se nos presenta primordialmente como una epifanía o revelación de la gloria del verbo hecho carne. Cuando todo el pueblo se hacía bautizar por Juan, también Jesús acude a hacerse bautizar. El justo se mezcla con los pecadores y se sumerge con ellos en las aguas del Jordán. Él había venido a hacerse solidario con los hombres en todo, no en el pecado, pero sí en las consecuencias del pecado, la muerte. Con el mismo impulso de amor a los hombres con que por la encarnación había entrado en la historia, baja ahora al Jordán, confundido con aquella multitud que se confiesa pecadora. Sube después del agua y así se cumplen aquellas palabras mecínicas que leemos al final del libro de Isaías, en el capítulo 63. La voz del Padre y la manifestación sensible del Espíritu dan testimonio de que Jesús de Nazaret es el Hijo Amado, el gran profeta prometido a Israel, el Mesías, el ungido por el Espíritu de manera permanente. Se ha cumplido en efecto el oráculo del profeta Isaías que escuchamos en la primera lectura, el anuncio del siervo o hijo en quien Dios se complace y quien llena de su Espíritu y que llevará la luz a las naciones y libertad a los cautivos. Este Espíritu que ya poseía desde el principio y que ahora se manifiesta, Jesús una vez muerto y resucitado lo comunicará a todos los que por la fe y el bautismo bajen por él al Jordán y sean elevados por él a una vida de santidad y de gracia incorporados a Cristo, podrán sentir como dirigida personalmente a cada uno de ellos la voz que hoy resuena en el Jordán. Por eso los bautizados sentimos la necesidad de reunirnos el domingo, día memorial de la Pascua del Señor para celebrar la Eucaristía. Cada domingo al proclamar nuestra fe decimos que creemos en un solo bautismo. Hay muchos bautismos, pero no solo el bautismo, el de Jesucristo. Creemos que al bajar a las aguas del Jordán y al derramar por nosotros su sangre alcanzaba a las fuentes bautismales de la iglesia de todos los lugares y de todos los tiempos, haciendo de ella signo sensible de la paternidad de Dios y de la conversión transformadora de los hombres que con fe se alcanzará a ella. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.